Bueno, muy buenas noches. Respecto a todas las actividades que se han previsto en el Centro Cultural General Belgrano, podemos decir que han sido muy exitosas, con una respuesta del público muy sorprendente. Creo que ha colmado las expectativas y las ha superado aún durante todas estas noches. Las propuestas, bueno, consistente en los hornitos, organizados por la Secretaría de Planificación, con colaboración de distintas direcciones desde ya de la municipalidad, toda la participación artística que ha habido, los músicos jujeños y de otras latitudes que nos han acompañado. Realmente un panorama y un balance muy bueno para la ciudad de Jujuy. Pudimos observar recién en la presentación de los hornitos, la presentación del ballet de Berazategui de Provincia de Buenos Aires. Sí, sí, sí. Hemos contado con visitas de otros lugares. En este caso es el ballet de la ciudad de Berazategui, que desde hace, bueno, unos cuantos meses, ya estaban con todos sus preparativos y muy ansiosos por venir a Jujuy y participar y formar parte de esta celebración del Bicentenario. ¿Qué nos podrías decir acerca de las proyecciones del mapping, de las anteriores y de esta que se viene? También, respecto a las proyecciones que se han realizado aquí afuera del Centro Cultural, han contado con una participación amplísima de público. Y hoy, bueno, a pesar del frío, la gente también ya se está reuniendo y, bueno, disfrutando de estas propuestas. Creo que han sido actividades que han tenido una adhesión y han sido muy bienvenidas por los vecinos de San Salvador y por quienes nos visitan de otras latitudes. Gracias.